Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio, aquí en el canal de Don Pepe Rorin Vamos a continuar con esta fantástica aventura, no sin antes pedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal Que dejes tu like en el episodio, que me sigas en mis redes sociales, que como siempre te dejo aquí abajo en la descripción Ayúdame a llegar al millón de subs, comenta y deja tu like y comparte para que el algoritmo me recomiende a más personas Y si te sobran 10 pesos mexicanos o medio dólar, te pido que por favor te unas al canal para que me apoyes con tu dinero básicamente Porque hay que comer y pagar la luz y eso no es gratis No, pero ya en serio, recuerda que tienes acceso anticipado a todos y cada uno de los videos que subimos diariamente en el canal Si acaso eres miembro, ahora, si no eres miembro no pasa nada, igual van a salir, pero bueno, X El punto, estamos aquí con el Alexios, en el episodio pasado dijimos que íbamos a conseguir todo el conocimiento de los ISU y el saber de los guardianes Cosas que ya hicimos Y una de las misiones que me dieron ahora nuevas por acabar todo eso fue forjar un arma legendaria en la Frago de la Atlántida Y justamente estamos aquí Así que vamos a forjar, ya sea lo que creo que es una lanza Ya sea lo que creo que es un bastón Ya sea lo que creo que es una daga Voy a forjarme una lanza No más porque sí El efesto Arma de guerrero Esta tiene daño de caza, esta tiene daño de asesinato y esta tiene daño de combate Y como es una lanza, me voy por guerrero O mejor guardamos aquí Por si la llevo a cagar Porque no sé con qué atributos venga Ahora sí estás seguro de que quieres hacerla o no, pendeje Arma de guerrero A la bestia Cortísimo, tú ¿Y ya? Obtene más lingotes de adamante y fabrica otras armas legendarias ¿Qué ve qué? 50% de las bonificaciones de daño de asesinato en todo el daño ¿Cómo? A ver Esta Convierte 50% de las bonificaciones por daño en combate en todo el daño Daño con lanzas, daño de combate Convierte 50% de las bonificaciones ¿Qué significa esto? Bonificaciones por daño de combate en todo el daño ¡Ah! O sea A ver ¿Significa que cada vez que yo tengo un 19% más de daño de combate Se vuelve Daño de combate De todo el daño? No creo, ¿no? No creo Porque si ese fuera el caso Si yo me quitara esto A ver Si yo me quito Si yo Si yo me pongo La armadura La esta No creo, ¿no? No estoy entendiendo la verdad Que hace la bonificación esta Pero El punto es que Esta bonita Esta Esta cool, ¿eh? De hecho esta muy guapa Y es roja Cuanto menos Esta Es un arma De guerrero Insisto Pero bueno X Ahora Me voy a poner la otra Porque a fin de cuentas Es una porquería Y esta me da más daño Mira Si pierdo daño de casa Si pierdo daño de combate Y gano Asesinato Porque a fin de cuentas Se enfoca en asesinato Creo que si Funciona como yo digo Que funciona Pero X El punto Tenemos todavía pendiente Una misión aquí Que no sé de que sea Pero igual me da más Lingotes de adamante Ocupamos ahora Conseguir más lingotes De adamante Y La misión decía algo Pero no la leí Algo de que Forje otras dos armas Lo cual lo entendí Porque decía que llevo Dos de tres Y no me acuerdo De haber forjado alguna Creo No Que dice la misión Obten más lingotes Tengo dos de tres lingotes Es posible encontrar Lingotes de adamante En los archivos Y depósitos De la Oikos De la Atlántida Las piezas de adamante Se guardan en cofres Algunos se encuentran Junto al Cerro de los Guardianes Ya conseguí Todos los del Cerro de los Guardianes Supongo que me faltarán Cofres Normales Aparentemente Y depósitos De la Atlántida Así que habrá que hacer Cada objetivo De cada ubicación Para saber Dónde están todos Y cómo encontrarlos Es una misión Que va a llevar más tiempo Por lo pronto Vamos a hacer La otra misión de aquí A ver en qué termina Que no sé qué sea Porque no he ido para allá Hay una cosa Hay una cosa Que les voy a comentar Y es que La Atlántida Tiene un final Como tal Y si tú llegas A ese final Y no has conseguido Las armas de la forja No pasa nada Puedes volver Pero Puede que la experiencia De juego Se arruine un poco Y como yo no me acuerdo En qué parte De la misión Se termina En lo que viene siendo La Atlántida Puede que grave Un episodio En el que terminamos Con la Atlántida Y luego un episodio En el que vuelva La Atlántida Para Forjar las armas Y tal vez Esos dos episodios Los suba Cronológicamente Al revés Como para aparentar Que primero hice las armas Y luego Destruimos la Atlántida Creo No sé Ya veré qué Aquí qué Hay un niño perdido Creo aquí Imagínate Todo lo que ha vivido El Alexius Necesito unas vacaciones Esta noche Haremos el amor Se mata Se mata Se mata Uy Alcón Fantasía Una fantasía sexual Tú no escuches Estas cosas Niño Estás chiquito Todavía no es momento Para que tú hagas Estas cosas No Niño Calenturiento Ya me acordé Ya me acordé En que termina esto A la bestia Siempre Siempre Si pudieras Si pudieras Me dijiste A la bestia A la bestia A la bestia Estas cosas Serían muy ayudas Mato 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 Son varias misiones Aceptadas A ver Primero Empecemos con lo primero Tú Me quedas más cerca Pa' atrás Pa' allá No hay un Un especie de TP Por ahí Si Esto mira Una tirolesa No seas pen Es que sabes qué Estaba Ya como a 30 grados Y como que Es que Traigo una armadura Negra Entonces A veces da calor Sabes El agua de la Atlántida Siempre está fresquecita Y rico Entonces Más que tirarme Por una tirolesa Quería más Darme un bañito rápido Sabes Así estaba planeado Y me enojé Porque me acordé De una tontería Que no tiene nada que ver Y no está Directamente relacionada Con la estupidez Que hice Para aventarme el agua ¿Tú eres Dicastis? No Dicastis y yo Evidentemente Pero de momento no No Dicastis y yo ¿Tú eres Dicastis? Dicastis 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 Tengo que Tengo que Obtener la información De los emboscadores Pero debo de matarlos No Me estabas persiguiendo ¿Verdad? Animal Dice El proyecto limpo No se puede quedar Estancado Hace poco Entregue a la humana Del puerto Y no voy a dejar De entregar humanos Si el híbrido Empieza a hacer preguntas Que venga a esta dirección O sea yo Nos encargaremos De darles la respuesta Que merece Cualquier sorprendido Colaborando con él Tendrá que hacer frente A la furia De Era Sarius Básicamente Esto no lo comenté Pero en el episodio anterior También descubrimos Que el sol Va a explotar Como en 500 años Y Y Como que los Isu Quieren que eso No pase Evidentemente Y También nos dimos cuenta Que a Posidón Le vale queso Él está preocupado Por la gente De su pueblo Hades Lo disfruta De hecho Y Persephone Se niega a aceptarlo Eeeh Sabes Eso fue lo que Hemos descubierto Hasta ahora Se los pongo ahí Sobre la mesa Para que ustedes tomen Sus propias conclusiones El sol va a explotar Pronto Y creo que Lo de El proyecto Olympus Está relacionado Con la experimentación En humanos No sé que tenga que ver Eso con el tema De la explosión Del universo Pero Pero bueno Entonces No sé que siga Misiones Bien Pero no tanto Habla con el capataz Isu A su perro Está lejos Sabes ¿Sabes de qué me estoy acordando? Hay una Serie de misiones Que No me acordaba Que Me faltaban todavía Es un DLC Chiquito De hecho Creo que es una expansión Eeeh Tipo Colaboración Con no sé quién Creo que con el Valhalla O una tontería de esas La verdad No sé O con otro juego Que no tiene nada que ver Con la serie Pero es un DLC Chiquito Que es Eeeh Creo que Canónicamente Va al final De todo O no sé En qué momento Va pero Yo estoy con la idea De que me falta Nomás Un DLC Pero en realidad Me faltan dos Nomás que el otro Está chiquito ¿Por qué te comento esto? Nomás De chill Pero bueno Entonces Acá El Aquí ¿Qué hay aquí? Cuidado animal Aquí hay Cofres Al menos los cofres Me interesa llevármelos Porque tal vez En los cofres Haya adamante El tema del combate Y tal Y matar a los capitanes Y que si las ostracas Y eso No me interesa mucho Pero los cofres Igual tienen adamante Y eso Valió Busquemos A la vieja usanza Que es Corre Abre los cofres Y vete Siguiente paso Escapar Abre Vete Ey mira Capucha No te mueras No te mueras Cúbrate Oh dios Hagamos esto Más rápido Es que si me pongo A pelear con todos Igual lo hacemos Un poquito más lento Pero no es el caso Quiero hacerlo Más rápido Saquea Esto animal Pretira de comandante Y eso me sirve Vámonos Sniper Ya se Se pasó adelante Flecha de fuego Me sirve Venga Y me faltará Y me faltará un cofre Que Hola bestias Esos Esos Están chocadísimos Se transportan Enfrente de mil Los desgraciados Aquí hay otro Vámonos Vámonos Comparen Para adentro Todos El paso De las termópilas Venga Aquí Hola bestia Uy Que perro Esto es personal Cuérate A ti No A ti No te quería pegar Te quería pegar A ti Se acabó Ya no puedo más Dejen de teletransportarse Y eso se hace trampa Perros No tengo tiempo Para matarlos A todos No me fue tan mal No me fue tan mal No me fue tan mal Uy Cuérate Ya Por favor Perra Cuérate 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 Cuidado con estos vatos de dagas Ven aquí Uy Que pesados ¿Cuántos son? Benísima Haztenme a la Otra vez Muere Ah Pesado Fuera Pensaron que me iban a morir Como al principio de la serie Cuando me moría cada rato Pues no Ya no soy el mismo parguela Que era antes Reflexiones de diapropés Diapropés Registro personal Las mejoras de Hades Persephone Y Poseidón Resultaron ser inestables Pero al combinarlas Con los dispositivos de control Implantados en sus Coronas No solo obtuvieron la capacidad De controlar los pensamientos De la gente Sino también Sus actos ¿Están modificados Genéticamente Los dioses? ¿O sea que los dioses Como tal Son dioses Solamente porque tienen Coronas manipuladoras De pensamientos? ¿O sea que ni son dioses Ni nada Nomás tienen Poderes mentales Es como el Profesor X De los X-Men? ¿Será que La Atlántida Es como La escuela Para niños Súperlotados? Los mate a todos Ah, balísticos Cracks Like rats Dime donde Chinflaos está No te lo voy a preguntar Dos veces Me vale lo que pienses De mi especie Tú nomás dime Y cáete Si me vuelves a decir Híbrido Una vez más Te mato No, seguro Igual Te voy a matar Otra vez Igualmente ¿Por qué? Pues no más Me cayó mal Ni modo que se va a enojar Atlas Está muerto Muérete ya Ya Muérete Deja de resistirte A mí no me estás A mí no me estás A mí A mí no me estás Pateando Animal Payaso Qué ridículo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le hago yo A los Isu Que se portan mal? Los mando al infierno Y si no tengo poderes Para mandarlos al infierno Más o menos hago esto Buenísimo ¿Quién se va a dar cuenta? Aquí no hay cámaras de seguridad Debería tener cámaras de seguridad Ya tienen bastante tecnología No creo que no puedan hacerlas Pero bueno Entonces Pues ya acabamos Nice Sigue Nivel 70 Ya Qué máster Los sonidos de esta Cámper de experimentación ¿Y qué necesitan Con todo este adamant? Alcón probablemente Pregunta de dónde estoy Voy a verlo Hablando de Me falta un cofre Y no me puedo ir Sin el cofre Porque tal vez haya Adamante en el cofre Pero no encuentro el cofre Nada ¿Cofre? Cofre Habrá adamante A ver Es la tomía Atlante Aquí hay Adamante en bruto Hasta por La superficie De la cantera Igual aquí debería haber Adamante No pero eh ¿Qué tal? Si ya nomás Quedan antorchas Para completar este lugar Pues lo hacemos ¿No? Pues a fin de cuentas Ya nomás quedan antorchas O sea que lo difícil Ya lo hicimos Ya por completarlo Pues total Está todo hecho ya Si nomás me queda Aquella de allá Y esta de aquí ¿Cómo falla este tiro animal? Es el drift Perdón Eh Por aquí No Esa está lejitos ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué quieres animal? Muérete Llegamos No Me estén interrumpiendo Por favor Y a ti no te voy a matar Porque te tardas más En morirte Así que mírame No pasa nada Igual no vas a poder Matarme Ahí está ¡Vámonos! ¡Fuego, banda! ¿Era casi esto? ¡Uf! 15 pesos Entonces Pues ya no El bato ya no me persigue Ya estoy afuera Guardamos Y la misión Se encuentra para acá ¿De qué trata? Bien pero no tanto Informa al con Ok Vámonos pues Estamos ya cerca De terminar la Atlántida Pero se vienen Se vienen cositas ricas ¿Eh? Lo que se viene Se viene rico Se escucha grosero Pero Se avecinan tiempos Interesantes Para que no Para no decir Se avecina algo rico Para no decir Se viene algo rico Voy a decir Se aproximan Épocas Interesantes Para no decir Se viene algo delicioso Bueno ya Alcón Señor Alcón Niño Alcón Ojo de Alcón Pero sin H Porque no saben escribirlo Te voy a decir Y fíjate que tus papás Efectivamente están desaparecidos No los he encontrado De hecho Seguramente ya Seas huérfano Dicastis 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 Está bien No No Entre más guardias Mejor Niño Tú No te preocupes Por eso Por cierto Supe que había Digo No te quiero espantar Pero supe que había Un loco De Igual De vestido como yo Que mataba guardias De La Atlántida Y Hacía cosas feas Pero no soy yo Entonces Si alguien te dice Que se ve como yo Y está matando guardias Pues que sepas Que es otro vato Que se parece mucho a mi Tú mire Aquí en tu casa Que no tiene puertas Tú vas a estar bien Mientras Aquí hay manzanas Y Ahí te haces Pues un pan o algo Allá veo Ajo Te haces un pan de ajo Ok Niño Pan de ajo Aquí se me pegué En la frente Quiero que sepas Que ahí si me di En la mouse Pan de ajo Todo se me ocurre Cada mamá Ay no Te digo Niño Allá hay manzanas Come algo Niña ¿Quieres pan de ajo? Te imaginas que haya un señor Estaría divertidísimo En realidad Que haya un señor Porque Por ejemplo En México Es muy común Que haya gente Que vende pan En las calles Y Por lo general Van con una bocina En un carro Por las Afueras Por las calles Donde vive la gente Y traen música O traen un anuncio De Eh Vendemos pan No se que O tortillas O yo que se No Sabes Es como Cuando pasa El camión De los helados Pues igual Pero aquí pasan Con pan O con tortillas O con lo que sea O con nieves O con elotes O con tostadas Con comida Vaya Estaría divertido Que pase uno De esos Y grite PANDAJO PANDAJO Y que al que voltea Le digo Ah Para que volteas Papi Así lo hacíamos En la escuela En la escuela Gritabas cualquier tontería Y el primero Que volteabas Decía Para que volteas Animal Pero bueno Banda Por aquí Vamos a ir dejando El episodio El día de hoy Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente Vamos a ir a matar A Zarios El raptor A ver No Me quedan dos minutos Que te apuestas Que puedo matar A Zarios En dos minutos Más déjame ver Donde está Ah Está escondido Aquí adelante Ah Si puedo Ya puedo entrar aquí Mira Cuenta el timer Pon dos minutos A partir de ahora 28 28 32 Va Si para el Ah Si para el 29 32 No puedo Perdí la apuesta No te cagas 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 No te mueras 29 30 32 Para el 30 32 Ya tengo que haber Matado a este compi Está bien fácil Ya está ¿Cuánto me tardé? Menos de 30 segundos Un poquito más 30 40 segundos Ahora sí Banda Por aquí me despido Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao chao Allora Buenísimo Ahora sí Chao chao